¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pam! ¡Muerto! ¡Muerto! Literalmente en plan, jugamos el otro día a trigo con Greg ¡Otro muerto! Chavales, me pica el sobaco, es mejor arrascárselo con la mano derecha o con el pie ¡Ve, te he hecho un asco de 300 peros! ¡What! ¡Cuidado! ¿Qué cojones? ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? No Reventando ¡Muerto! 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 ¿Muerto? ¿Otro muerto? Bueno, bueno, a ver, no son buenos a todos Yo también, te jodas Madre de amor hermoso ¡Qué locura! ¡No tengo nada de cura chavales! ¡Coño! Estoy... ¡Hostia! Saca arriba, en el árbol Se muere, perfecto ¡Increíble! ¡Qué partida es esta! A ver, hostia, llevo más keys que todo Agustín Pero qué carrito te estoy metiendo, ¿no? Vale, si así lo crees ¡Vamos a tu arena ahora! Espera, 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 que quiero pillar curas Tienes que activar un poco, ¿eh? Sí, vale, muy bien Ya, eh, jugáis todos los días, cuatro horas Yo hacía que no jugaba años Han tomado la bandera, ¿eh? Posiblemente sigan arriba de la isla, míralo, ahí está arriba Eh, vienen, vienen, vienen con... Bueno, no vienen, pero se están tirando Uy, como yo de esto, pli Le veo, le veo, le veo No llegan, los rayos no llegan, ¿no? Sí llegan, tío Te jodas, ¿no? 22, 22, 45 Eh, pero ¿por qué mis balas? Tan mal tiradas están las balas, chavales Blanco, 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 Blanco Eh, cohete detrás, a Peter, cohete detrás, va a volar un tío Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Son tres, son tres 126 al del fondo Muerto, muerto, buenísima Pierna este conmigo No disparate de otros lugares, eh No disparate de otros lugares Ah, la han matado, buena 126 a uno al fondo Hostia, aquí Ah, no, pero es que son bots Muerto, 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 muerto Otro cohete conmigo Se va para atrás Se va a zona, no entiendo nada Está en zona metido Sí, está blanco, está blanco Lo mato Dale, dale, dale El 5, blanco El 5, blanco Va blanco, va blanco, literalmente No, muerto Quedan tres jugadores, eh, chavales Quedan tres jugadores Sí Oye, 32 kills, eh Qué buenos somos ¿Dónde está la Peter? Eh, los he marcado Ah, los de esa grita Mira, sí, estos los de esa grita Reales, ¿no? ¿A cuál le das? ¿A cuál le das? Al natas, al natas ¿Vale, al último? Sí El 5, blanco, blanco Hay que darle pita al último Está cayendo, está cayendo Bro, no le vendrá ni una puta bala Nunca antes se había visto Una imagen tan desoladora Sobre un campo de fútbol No, 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 es la... ¿Este está volando aquí? No, 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 ni de coña, ni de coña Lo que me acaba de pasar De verdad, no me veáis Tiene corona, eh Tiene corona Lo veo, lo veo, lo veo Es mío Voy a demostrar lo que hago Miradme Es mío Es el mejor Es el mejor Mira, 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 mira Mira, 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 mira Es un bot Tiene un bot contratado Pero el otro está abajo Está aquí Está aquí Le da una bala a Vicente Vicente Ampeter le hace la altura Le pilla la altura Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Va por él Es mío Acaba de monearle, bro Acaba de monearle No me lo puedo creer Lo ha moneado Qué barbaridad, qué bueno soy Mira, 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 mira Mira el edit course Mira esto, esto nunca se olvida Muchas gracias por el vídeo, esquadrón Trio, 35 kills 10 kills 11 asistencias Estoy en mi prima la misma Mira, mira Mira, mira 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 Mira